Bienvenidos al lugar donde diariamente puedes encontrar las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo, aquí en Hechos Internacionales. Inesperadamente el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha burlado la seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Sí, así es mi gente, la mañana de este domingo, el líder opositor ha llegado a Colombia para participar en la cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo y en esa visita aprovechará para reunirse con el secretario de Estados de Estados Unidos, Mike Pompeo. La información quedó confirmada por el presidente de Colombia, Iván Duque, cuando este domingo anunció por medio de su cuenta en la red social Damos la bienvenida al presidente de Venezuela, arroba Juan Guaidó a Colombia. Esta tarde sostendremos un encuentro de trabajo. Y como sabemos, desde inicio del año 2019, el dictador Nicolás Maduro le prohibió al líder opositor la salida del país. Con esta acción del presidente, Juan Guaidó queda en ridículo a las fuerzas de seguridad del régimen y lo más trágico para Nicolás Maduro es que Juan Guaidó ha anunciado que no solo irá a Colombia, sino que hará un tour internacional. Enseguida te vamos a contar todo sobre esta impactante noticia, así que quédate con nosotros y no te muevas de tu lugar. Por supuesto, antes de comenzar, recuerda seguirnos diariamente para que no te pierdas ninguna de las interesantes noticias que día a día traemos para ti. Esta sería la segunda vez que Guaidó se escapa de las autoridades venezolanas. Recordemos que pronto se cumplirá un año desde que el gobierno chavista prohibió al líder opositor salir del país y desafió al Tribunal Supremo de Justicia cuando llegó a Cúcuta para participar en la entrada de toneladas de ayuda humanitaria que él mismo organizó y que casualmente contó con la colaboración de Colombia y Estados Unidos para paliar la crisis sanitaria en el país suramericano. Pero este domingo lo volvió a hacer y cuando el presidente interino de Venezuela llegó a Colombia, inmediatamente lo hizo saber por medio de las redes sociales. Ya en Colombia, agradecido con el presidente Iván Duque por su apoyo a la lucha del pueblo venezolano, Generaremos las condiciones que nos conducirán a la libertad y les aseguro que la vuelta a nuestro país estará llena de buenas noticias. Estampó Guaidó en un mensaje en Twitter. Y de acuerdo con fuentes anónimas, Guaidó podría iniciar una gira internacional en las que tocaría territorio estadounidense y Europa. Justamente la salida de Guaidó tiene lugar días después del golpe parlamentario que dio al régimen de Nicolás Maduro cuando intentó torpedear la reelección del opositor como presidente de la Asamblea Nacional, militarizando y sacando a la calle a los paramilitares. El asalto de la Cámara ha obligado a Juan Guaidó a debatir con los 100 diputados que lo ratificaron en el cargo, en lugares remotos al Palacio Federal Legislativo. La última trifulca fue el martes cuando los colectivos agredieron con piedras y dispararon con armas de fuego una caravana de vehículos blindados en las que iba la comitiva de Juan Guaidó hacia la Asamblea Nacional. Mientras eso ocurría, Diosdado Cabello presidía un acto de la Asamblea Nacional Constituyente en la que defendió la actuación criminal de los sujetos adectos al sabismo y aseguró que los diputados opositores no volverán al hemiciclo de debates. Pero, a pesar de todo esto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pudo zafarse del régimen y ahora se encuentra en Bogotá para participar en la cumbre antiterrorista que comenzará a partir de este lunes 20 de enero. La cita de este lunes tiene una alta relevancia en la agenda internacional de Colombia, toda vez que la lucha contra el terrorismo y la crítica situación de Venezuela por cuenta del régimen de Nicolás Maduro son dos temas claves para el país. Washington encabeza la presión internacional para la salida de Nicolás Maduro, a quien consideran un dictador y apoya los esfuerzos del líder Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente interino para la celebración de elecciones libres y transparentes. Durante una sesión informativa realizada bajo condición de anonimato, el alto diplomático dijo que en Bogotá Pompeo se reunirá con el presidente Iván Duque y aprovechará para felicitar al pueblo y al gobierno colombiano por recibir a más de 1.63 millones de refugiados venezolanos que huyen de la corrupción, la represión y las políticas desastrosas de Nicolás Maduro en el poder desde el año 2013. En su llegada al país granadino, el presidente interino de Venezuela fue recibido con honores por el mandatario colombiano en la Casa de Nariño en Bogotá. Nos encontramos con el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, con quien adelantamos una reunión de trabajo en la Casa de Nariño. Así lo expresó Duque por medio de la misma red social. Por su parte, Guaidó informaba, Vamos a consolidar el apoyo al mundo para lograr la libertad de Venezuela. Y este mensaje fue compartido junto con algunas fotos que dan fe de su reunión con Duque en el interior de la Casa Presidencial. En este momento sostenemos una reunión con el presidente de Colombia, Iván Duque, como parte de nuestra agenda internacional, manifestó el titular de la Asamblea Nacional Venezolana a través de su cuenta de Twitter. Y como ya les habíamos mencionado, el líder venezolano, Juan Guaidó, llegó a Colombia para participar junto con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, en una conferencia regional sobre maneras de combatir el terrorismo y prometió que a su regreso posiblemente luego de una gira internacional traerá buenas noticias. Por el momento, el entorno de Juan Guaidó no confirmó qué vías se utilizó para salir del territorio venezolano. En la conferencia que tendrá lugar en Bogotá esta semana participarán Pompeo y los ministros de Exteriores de varios países latinoamericanos, a fin de debatir maneras de cortar el financiamiento a grupos designados como terroristas, tales como el lesbolás libanés. No solo es una amenaza para Medio Oriente, también lo es para nuestro propio hemisferio, advirtió el Departamento de Estado. Hasta el momento, la agenda de Pompeo para Colombia señalaba, además de su participación en la cumbre, reuniones con el presidente Iván Duque y la canciller Claudia Blom. Así como con el ministro de Exteriores de Brasil, Ernesto Arauco, y su homóloga boliviana, Karen Longarit. El presidente de la Asamblea Nacional, que revalidó su cargo a inicios de enero con más de 100 votos, continuaría su periplo por Estados Unidos y Europa, donde podría participar del Foro Económico de Davos. Por ello, son varias las oportunidades en las que podría darse un encuentro con Donald Trump, quien también asistirá a la cumbre en Suiza. Además, no se descarta que llegue a Jerusalén, donde el 23 de enero se realizará la conmemoración del Día Internacional del Holocausto, con presencia de varios líderes internacionales. Luego de que se dio a conocer esta noticia en las redes sociales y medios digitales, la periodista Carla Angola aseguró que están recalculando la batalla, haciendo referencia al líder opositor Juan Guaidó y a sus aliados internacionales. Asimismo, confirmó la versión sobre que es posible que luego de la reunión de ambos políticos en Bogotá, Colombia, Guaidó se reúna con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. No es cualquier cosa que ambos asistan a la cumbre antiterrorismo y luego puede que visiten a Donald Trump. Acotó, por último, sostuvo que no es coincidencia que el también presidente de la Asamblea Nacional realice una gira en Estados Unidos y Europa. La gira de Juan Guaidó a Colombia, Suiza y lo más seguro a Estados Unidos no es coincidencia. Mike Pompeo está encima de Esbolá y la complicidad de Maduro, concluyó. Y por cierto, ya que hablamos de aliados internacionales, les contamos antes de despedirnos que algunos diputados argentinos presentaron un proyecto para dar refugio a parlamentarios venezolanos perseguidos. Los diputados nacionales argentinos Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro y Mariana Zubik presentaron el proyecto de resolución en el que solicitan que el gobierno del presidente Alberto Fernández gestione y otorgue la condición de refugiados a parlamentarios miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro que así lo soliciten. La Argentina debe posicionarse con aquellos países defensores de la libertad, el sistema democrático y el humanismo. El gobierno nacional debe decidir si está del lado de la democracia y el respeto por los derechos humanos o si mantiene sus vínculos con el régimen chavista, señalan los diputados de la coalición cívica en un comunicado. La escalada de la represión y de la agresión criminal por parte de un grupo de colectivos y militares al servicio del régimen de Nicolás Maduro contra el presidente encargado Juan Guaidó, la Junta Directiva y los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela se ha vuelto en este último tiempo insostenible y ha resultado movilizador para que la comunidad internacional realice todas las acciones posibles para contribuir al restablecimiento del Estado de Derecho en el país, sostienen en los fundamentos del proyecto de resolución. No cabe duda de que la Argentina, a través de los órganos de gobierno competentes, debe promover, gestionar y otorgar, en el marco de la normativa aplicable, la condición de refugiado para todos los diputados venezolanos que los soliciten, en su carácter de sujetos sometidos a la persecución política por sus ideas o pertenencia partidaria, agrega. Una gestión eficiente y rápida de la diplomacia argentina puede salvar la vida o la libertad de muchos representantes legítimos del pueblo venezolano, integrantes de la Asamblea Nacional que ven amenazados sus destinos y su mandato parlamentario. Finalizan, y bueno, ya veremos cuál será la posición que fija el presidente Alberto Fernández ante esta solicitud. Con esto nos despedimos por el día de hoy, chao chao, esto fue Hechos Internacionales, recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones.